Esta más que la tinta en parra Lo que pasa es que me han sobrado, no sacan ni la mano ni nada Es que no pueden arrastrar con la... Tienes la vaina, sabes que con la pie Una generación detrás de otra, tío Sabes que nos han visto otra cosa y yo no salí Esto no es suyo y tampoco dejan que veamos nada No, no, claro Cada día ve la iglesia, cada día van a arrastrar más, cada día la hacen Eso es un interés Una gracia De salir a, 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 a aaaaaaa Vale Hola, amigo Vamos primero a lo del pan Hostia, si hay aquí Sí, sí, sí. Y ahora vendrá la gente. Ahora tenéis tiempo de ir. Mira cómo se asomó la ventana. Bonjour.